Muy buenos días, son las 7 con 28 minutos de la mañana y tenemos lista toda la información del pronóstico del tiempo en este jueves a un solo paso del fin de semana. Seguramente ya tiene muchos planes para este próximo viernes 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, también quincena, fin de semana, de todo un poco y es muy importante estar al tanto de los detalles meteorológicos. Aunque durante este jueves esperamos un cielo soleado, parcialmente soleado en el noreste del país, no hay que bajar la guardia. Temporalmente aumenta la temperatura, a pesar de que durante esta mañana el ambiente es frío, en la ciudad va saliendo el sol, va incrementando este valor y en algunos casos esperamos una tarde de fresca a templada. Y en la mayor parte del territorio nacional ha ido disminuyendo la probabilidad de precipitación, al menos en este día. El frente frío, que afectaba directamente el día de ayer en la región noreste, ha ido avanzando hasta llegar al Golfo de México. Es ahí donde el viento fuerte sopla y en sus zonas aledañas, como el sur y el sureste, aporta algo de precipitaciones. Esperamos la llegada de un débil sistema frontal para esta noche y sobre todo genera cambios durante este próximo viernes. Es por eso que hemos poco a poco modificado el pronóstico durante el próximo viernes, Día del Amor y de la Amistad. Y bueno, ahora las precipitaciones no se descartan y la temperatura no va a variar mucho por altos índices de humedad. Esta tarde en Monterrey, aprovechela, 21 grados de máxima, fresco, parcialmente soleado, no hay pronóstico de lluvia por la noche. 14 grados, mayormente nublado, el viento estará soplando y empieza a bajar la temperatura tal como puede aparecer en pantalla. Y bueno, no se diga durante el próximo 14 de febrero, mínima de 10, frío, máxima de 13 a 14 grados. Le reitero, no aumenta mucho la temperatura para esta próxima jornada. El cielo es completamente nublado y la probabilidad de precipitación latente durante este próximo día. El sábado, medio nublado, parcialmente soleado. Mínima de 12, máxima de 19 grados. Va aumentando la temperatura durante el próximo domingo. Mínima de 14, máxima de 26, parcialmente soleado. El lunes hasta 31 grados de máxima, caluroso el ambiente por la tarde, parcialmente soleado. Martes, medio nublado, parcialmente soleado con 17 como mínima, máxima de 26. Empieza a soplar el viento del norte, la probabilidad de precipitación es un 20% y otra vez continúa muy inestable. Este mes de febrero son cinco jornadas donde prácticamente tenemos todas las estaciones del año. Tenemos una montaña rusa de temperaturas y tenemos que cuidarnos muchísimo. Va a variar desde los 14 hasta los 31 grados como temperatura máxima durante estos próximos cinco días. Hoy en general, Escobedo, San Nicolás, también para Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe. Medio nublado, parcialmente soleado valores durante esta tarde entre los 20 y 22 grados. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos con más aquí en Telediario. Buenos días.